La verdad que es importante ante un rival que tiene muy buenos jugadores, es muy contento. La verdad que te tengo que decir públicamente, digo, de que un puesto que no estás habito jugar, pero lo has hecho bastante bien, Fede, ¿cómo te sentiste vos? Sí, la verdad que no estoy muy acostumbrado, pero bueno, los años ya hemos visto, han pasado mucho central y por ahí a uno le gusta aprender, miramos lo que hacen los otros y más o menos le agarramos ya. Con tantos años ya más o menos le agarramos lo que hacen los compañeros. Federico, decir a esta altura de que el equipo se va encontrando ya es una frase hecha, pero de a poco siempre los que van entrando también tienen la misma posibilidad. Sí, la verdad que sí, somos un plantel bastante grande a lo que estamos acostumbrados, así que tenemos una pelea sana para estar en los 11 titulares y hay que seguir ganando y festejando cada triunfo. La pregunta que se hace a la gente, ¿por qué volviste, Fede? ¿Por qué volviste? Teniendo en cuenta que ya te habías retirado, pasaste unos meses sin jugar. Sí, querían probar a veces y me daban las piernas todavía. ¿Y cómo te sentiste? Bastante bien, bastante bien, gracias a Dios. ¿Cómo viste el partido hoy? No, muy bien, Belgrano. Bueno, si bien no venimos de tener buenos resultados, obviamente que no vamos a jugar como queremos nosotros, pero de a rato tuvimos pasajes de muy buen fútbol y de a rato fuimos muy inteligentes. Yo creo que el partido de hoy fuimos recontra, claro, ganadores. Te lo digo así porque me parece que tuvimos varias situaciones de gol y ellos no vi, salvo algún pelotazo que podemos haber pifiado nosotros, que no me acuerdo si pasó, no hicieron mucho. Belgrano lo vi muy bien, por los resultados que venimos teniendo lo vi muy bien. ¿Este resultado positivo les permite, bueno, trabajar un poco más confiado en la semana para enfrentar a San Martín? No deja trabajar más tranquilo por lo que pasó y por el resultado de hoy. Los clásicos no, nunca, nunca hay que trabajar confiado, siempre hay que trabajar, tratar de pulir todo lo que más podamos y nunca hay que relajarse, hay que tratar de ganarlo siempre. Curita, bueno, contento me imagino por el triunfo y por ser autor de un gol. Sí, la verdad que sí, muy contento, más que todo por el triunfo y el equipo. Que el domingo pasado fuimos a buscar una victoria a Molde y se nos escapó, hicimos bien las cosas, no se pudo jugar bien y nos lo trajimos a los minutos con la mano masía de Molde, así que hoy pudimos hacer nuestro juego y gracias a Dios se nos dio. Es como que se nota por ahí distinto, fue con verano de Molde, donde se montaron todos en el medio, bueno, hoy al abrir las puntas como que para el equipo les sirve más. Sí, la verdad que sí, en Molde es una cancha complicada, cancha que no te deja jugar, no es el terreno como este, este no está en los mejores estados, pero acá el bote puede abrir, puede salir jugando, podemos jugar, podemos plasmar el juego que Escobar nos pide y gracias a Dios se vio reflejado y lo hicimos en el primer tiempo y gran parte del segundo tiempo también, yo creo que fuimos muy superiores. ¿Te toca, si falta un 4, te toca jugar de 4, de 2, de 6, bueno, hoy de 3? Sí, la verdad que sí, atrás donde falte un central, un 4, un 3, decí que lo hago y siempre lo quiero hacer de la mejor manera, ir hacia Dios, le pongo lo mejor y hoy pude convertir un gol y eso es importante. Por último le preguntaba a Fede, ¿no?, si este resultado positivo permite trabajar como él me corrigió, no más confiado, pero sí más tranquilo para el Clásico. Sí, la verdad que sí, este resultado en la semana te va, no sé si vamos a trabajar confiado, pero va a ser un poco la semana, yo creo que nosotros más puntando el Clásico y más terminando una victoria, lo vamos a enfrentar la semana de otra manera.